Poderoso Sentado en su trono, rodeado de luz A la diestra del Padre, gobierna Jesús Con ojos de fuego, con roncho de sol Cuando abre su boca, estrueno su voz Sentado en su trono, rodeado de luz A la diestra del Padre, gobierna Jesús Con ojos de fuego, con roncho de sol Cuando abre su boca, estrueno su voz Poderoso En majestad y reino Poderoso Poderoso En potestad e inferior Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso 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 En potestad e inferior Poderoso 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 Él es el primero, él es el postre Y arroja en coronas delante de él Poderoso, en majestad y reino Poderoso, poderoso, en potestad e imperio Poderoso, poderoso, en majestad y reino Poderoso, poderoso En potestad e imperio, poderoso Bendiga Señor a todos los que están escuchando esta alabanza Llena los vacíos de cada corazón Porque eres grande y poderoso Poderoso, poderoso, poderoso